Gracias Bueno, vamos a hacer un palomazo Me van a tener que ayudar porque no me... ...en la garganta, pero... ¡Vaya que no es chido, rosa! ¡Vaya que no es chulo, rosa! ¡Vale, rosa, rosa, rosa! ¡Vaya que no es chulo, rosa, rosa! La sangre es un peinero, un peinero, un poquito de amor. La sangre es un peinero, un poquito de amor, un poquito de amor. La sangre es un peinero, un poquito de amor. La sangre es un peinero, un poquito de amor. La sangre es un peinero, un poquito de amor.